Compatriotas y donatas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien y sean bienvenidos a otro viernes más de Anti-Escarcha y hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de algo que está pasando últimamente algo de lo cual todo el mundo está hablando, o sea, las redes sociales se saturan de lo que están hablando ahorita en estos momentos sobre algo impactante, algo sorprendente y es nada más y nada menos que el cantante Miguel Ángel, así es el cantante Miguel Ángel, pues es un cantante contemporáneo de la época actual y pues sus canciones llegan profundo como la de y nos dieron las 10, o sea, pues simboliza la tardanza de que a veces el amor hay que esperarlo y... y... ¿saben qué, carajo? ¿saben qué? ya no tengo ninguna idea se me acabaron las ideas Anti-Escarcha ha agotado todo su arsenal que tenía ya no tiene la misma capacidad de antes, la misma capacidad de cuando empezó ya... ya no tiene mente, pues vaya ya no... no tenemos más ideas, se me acabaron las ideas, mi cabeza no me da para más y... y... pues... nada, esto es un video improvisado no... no... no tiene nada de... nada de ciencia ni nada, así que pues... eh... creo que Anti-Escarcha se acabó, no sé, pues... el otro día me puse a meditar acerca de... las cosas que han pasado últimamente con referente al canal que... que... pues... prácticamente ahorita últimamente me han estado tirando mucha mierda y... bueno, tú sabes quién eres eh... pues... tomé la decisión después de haberlo premeditando tanto... premeditado tanto después de haberlo pensado demasiado perdón, se me corta la voz solamente de pensar en esto que voy a decir y pues... espero me entiendan y la noticia es la siguiente me voy de YouTube sí, lo sé, es impactante, es algo... sinceramente no pensé hacerlo ahora en estas... circunstancias yo pensaba hacerlo cuando tuviera 60 años para dejarle herencia a mi hijo mi canal y que él sí era mi legado pero... pero pues... pues lamentablemente no fue así no... no fue así y pues... aparte de que se me han acabado las ideas pues... y también que me han estado tirando mucha caca eh... pues no sé decidí el haber dejado el dejar YouTube por fin para los haters esto es una buena noticia quizá para ti no pero es una decisión que... uno toma que uno debe premeditar uno que... algo que debe uno pensar muy bien los riesgos que va a tomar esta noticia esto... este acontecimiento no sé... si esto vaya a repercutir en el futuro no sé si a lo mejor y... estaba yo preparado para esto no sabemos eso solo el destino lo sabrá y... pues nada se me acabaron las ideas se va anti escarcha me despido de YouTube después de dos años de actividad en este... en esta plataforma de Internet y... otro de los factores que influyen en esta decisión es que también ustedes o bueno... en la actividad o el crecimiento en mi canal acerca de... pues... del Internet no han sido muy positivas a... las suscripciones no aumentan a... las reproducciones menos y los me gustas nada... pues... estamos escasos estamos pobres en serio en ese aspecto pero... y no... no les estoy echando la culpa pero... pero eso también depende de ustedes yo pues... cada semana en cada video desde que empezamos yo les he dicho denle me gusta compartanlo a... denle like o... pues agréguenlo a favoritos suscríbanse las suscripciones se las he pedido incluso les he dicho que inventen que creen su canal de YouTube no es... no es... difícil es gratis pero veo que ustedes no... no... no me apoyan ustedes no... no... no aportan porque... pues... como pueden saber sinceramente los videos de YouTube se rigen por un 100% y digamos que el 50% es de parte mía al subir los videos y el otro 50% es de parte suya al... al darle me gusta al compartirlo con sus amigos y todo eso ¿cuántas reproducciones mínimo mínimo tenemos en cada video? 30 reproducciones mínimo o sea no... no llegamos ni siquiera a las 100 reproducciones vaya ni siquiera a eso llegamos y por eso de eso sirve el compartir los videos que las demás personas que las demás gentes que van a ver el video pues me ayudan a mí en las reproducciones y pues también no sé quizás ayuden un poco ellos al divertirse un poco viendo mis ocurrencias pero pues todo lo que empieza tiene que acabar y esto es así sinceramente es una tragedia para mí sinceramente casi casi puedo decir que vivo de esto pero pero pues al ver que ni el canal crece ni nada por el estilo pues creo que es momento de dejar esta faceta de mí y concentrarme en otras cosas más importantes como el estudio y otras cosas que creo que me van a ayudar mejor o sea sinceramente tiene razón quizás mi papá quizás esto de los videos es una una pérdida de tiempo algo que no me va a llevar a algo bueno y pues después de tanto estarlo reflexionando y pensarlo pues nada pues dejo mi canal esto es algo fuerte para mí no lo no lo esperaba Klistar pues has ganado por fin la guerra este pues ya por fin cumpliste tu cometido acabaste con mi canal y pues prácticamente al acabar con mi canal estás acabando con todo Scarcha Company estás acabando con Primo Scarcha estás acabando con Ferarenix acabaste con todo si en serio muchas gracias por verme por hacer ver mi realidad el hacer ver que esto no va a progresar el hacer ver que esto es una mierda total muchas gracias por haberlo hecho y no lo estoy diciendo sarcástico no estoy diciendo nada nada malo en serio esto es el tema más serio que yo he hecho sinceramente no me he reído ni nada por el estilo y lo hago porque precisamente hay que ser justos hay que ser justos yo hice una apuesta con él de que si no subí un video serio iba yo a borrar mi canal de la fase de la tierra y pues se parte también por eso pues el video pasado ya ven que lo empecé serio pero la cagué toda y pues pues gracias Luisa por haberme haber visto mi mala suerte y que esto es una pérdida de tiempo que nunca voy a recibir apoyo de parte de las personas para que progrese mi canal y pues nada esto esto se acabó esta aventura que nos llevó formando dos años casi tres pues nada muchas gracias a todos ustedes gracias a Jamie Alexis Jiménez a Kike Larios a Pedro Magaña a Banana Ranch Team a Lisma Vlogs a YoSoyJorgeGamer Vlogs a FerArenix principalmente a Víctor y mucha gente que bueno no puedo mencionar porque de hecho no podíamos acabar este video hoy y pues nada muchas gracias a todos ustedes por haber estado conmigo este tiempo nada yo me doy por vencido yo ya ya no sé qué hacer ya se me acabaron las ideas se me agotaron esto es esto es un fracaso esto yo pienso que esto va a ir al fracaso sinceramente porque los temas pasados o los videos pasados ya estaban ya estaban hechos el de Infogamers es un video viejo o sea me choteé el mismo video y solamente lo descargué y lo subí eso no es ningún trabajo lo de Clistar bueno él me lo pidió yo no lo iba a hacer qué otra cosa o sea esto es un spoiler según dice que spoilers de la temporada 2.5 esa era una mentira que yo les estaba echando solamente para darles ilusiones pero pues lamentablemente no es así perdóname por romper la ilusión no va a haber antiescarcha 2.5 ya no va a haber antiescarcha nunca más en la vida en la humanidad y pues nada así aquí se acabó todo me voy y pues antes de irme disculpe eso es algo feo para mí dejé mi testamento hice un testamento yo no me voy a morir para nada pero esto de dejar mi canal es que así como matarme en vida así que pues aquí dejo mi testamento perdón tenemos que el canal de primos escarcha bueno el canal primeramente el canal de escarcha se va a cerrar lo voy a cerrar la próxima semana tienen esto esta semana para ver el video voy a cerrarlo el domingo de la próxima semana y pues nada mi testamento aquí está el canal de primos escarcha va a pasar a nombre o sea primos escarcha va a desaparecer y va a pasar a nombre de ti Clistar Entertainment tú amigo yo sé que tú vas a poder llevar a la gente por el buen camino con temas educativos con temas que nutren la cultura de las personas y pues te dejo el canal a ti amigo te voy a pasar la contraseña te voy a pasar el correo para que para que podamos para que puedas tú más bien empezar de nuevo con este canal ya los suscriptores ya están ya están las reproducciones tú vas a configurar todo pues te dejo el camino libre para ti luego el canal de escarcha company quiero hacer un hincapié en esto te lo voy a dejar a ti amigo tú tú que has estado conmigo desde que nacimos tú que que has vivido conmigo toda la vida que he estado contigo en las buenas y en las malas te hemos compartido mucho que tú viste cuando empezamos este canal cuando empezamos el canal de primos escarcha tú lo viste tú lo viviste tú estuviste ahí y pues más que mi primo eres eres mi hermano porque pues eso es algo que pocos saben yo soy hijo único no tengo hermanos y pues esta persona mi primo es el que es el que ha estado conmigo es casi mi hermano y muchas gracias amigo en serio te dejo aquí el canal de escarcha company tú serás responsable a partir de ahora de todo lo que pase en ese canal tú serás responsable tú vas a si quieres subir videos tú no importa te lo dejo a ti ya nada más y nada menos que a ti César Pérez muchas felicidades en serio felicidades que has ganado la lotería yo sé que yo sé que cuando empezamos pues tú nos estabas a Fernando y a mí nos decías que querías hacer un video con nosotros que querías hacer un video con nosotros bueno nunca pudiste lograrlo pero ya ves lo que ganaste un canal un canal completamente para ti tú serás responsable si quieres si quieres hacer algo diferente en este canal y pues nada muchas gracias a ti te dejo el canal para ti y ahora antes de irme también quiero decirle algo a todo mi Scarcha Company a todo mi crew a todos mis amigos que sinceramente han sido mis amigos primero que nada Pedro Magaña de Vete a la Verga si exactamente tú vete mucho por un tubo Fernando Quiroga tú has estado conmigo en la prepa güey tú estudiaste conmigo casi toda la prepa este pero te recomiendo o sea como amigo te recomiendo que la próxima vez uses condón porque bueno ya ves que luego pasan ese tipo de cosas enfermedades y embarazos no deseados y digo digo para proteger a ti y a tu novia porque porque sinceramente está cabrón todo esto a Ferarenix Ferarenix amigo eres mi primo y lo único que puedo decirte con todo mi amor y todo mi cariño púdrete Ferarenix púdrete este quien más yo soy Fergm Gamer y Vlogs el mentado Chelomota nada amigo bañate eso te recomiendo como recomendación como amigo como hermano que eres bañate güey eso eso va a hacer que crezca más tu canal en serio y vas a tener el éxito asegurado Lisma te amo tú sabes que eres una buena amiga y lo digo aquí públicamente porque sé que pues ya ya me voy a ir de este canal Lisma me gustas esto sinceramente fue hace poco lo sentí hace poco y pues nada eso es lo que quiero decir que me gustas y que y pues lástima no pude conocerte en persona espero algún día hacerlo pero pero ya habrá pasado demasiado tiempo ya será demasiado tarde para eso y bueno eso ha sido todo por hoy más bien eso ha sido todo por todo aquí acaba este es el final de Antiescarcha mi nombre es Juan Escarcha esto fue fue por dos años Antiescarcha y nos vemos en la próxima si es que Dios así lo quiera nos vemos bueno ya está grabado el video pues ya nomás queda subirlo pero yo pues ya lo he hecho ya está oiga ¿quiénes son ustedes? no los conozco ¿cómo entraron a mi casa? no 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 ¡no no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!